Hola, ¿cómo están chicos y chicas? En esta ocasión vamos a resolver este problema de áreas de un trapecio. Dice, las bases de un trapecio miden 17 centímetros y 25 centímetros. Si su altura mide 13 centímetros, ¿cuánto mide su área? Un trapecio es de esta forma en la que este lado y este lado por aquí lo he dibujado como lados paralelos. Entonces, tiene dos lados paralelos y dos lados que son laterales que no son paralelos. Muy bien, ahora, vamos a reemplazar los datos. Nos dice, las bases, el trapecio siempre tiene dos bases, una que es menor y otra que es mayor. La base menor por dato nos dice que mide 17 centímetros y el mayor dice que mide 25 centímetros. Muy bien, ahora, la altura, nos da de dato también, vale 13. Excelente. Para yo calcular el área de un trapecio, simplemente hago la semisuma de las bases. ¿Qué es semisuma? Las bases son 17 más 25. Muy bien, semisuma, acuérdate eso. Semisuma, 17 más 5, entre 2. Eso se llama semisuma. Y lo multiplico por la altura. Muy bien, que en este caso es 13. Excelente. 17 más 25, ¿cuánto es? 42, ¿verdad? Excelente. Entonces, el área aquí valdrá 42 multiplicado por 13 y dividido entre 2. Muy bien, excelente. Entonces, 42 entre 2 será 21. Por 13 será 273. Entonces, eso sería la respuesta. Centímetros cuadrados, no te olvides.